como pueden ver acabamos de elegir uno de los más históricos equipos de portugal y vamos a llevarlo a la gloria yo sé que a lo mejor el equipo del villarreal no fue el gran experimento que pudimos haber esperado pero vamos a ver cómo nos va con este director técnico este matthews matthews no le dimos la oportunidad que debía así que señor matthews le vamos a dar la oportunidad en estos momentos de dirigir al equipo del porto de portugal espero que nos den buenos resultados espero que nos lleve a las grandes cosas yo sé que usted va a demostrar que realmente es un gran entrenador así que yo no tengo ninguna cosa sobre ustedes ninguna cosa contra usted así que demuestra lo que sabe demuestre que realmente va a poder con el paquete señores yo no sé yo no sé cómo lo hubiera ido con el villarreal pero hasta ahorita vamos a darle el beneficio de la duda quiero que los traspasos como tal pues sean este tenemos que tener dinero si no tenemos que tener dinero estuve viendo que con el villarreal fue un poco complicado porque no podíamos adquirir los jugadores que quisiéramos pero bueno esto es parte es parte fundamental apenas de lo que se viene señores vamos a ver la semana vamos a jugar con regular porque no somos unos cracks todavía en el pez vamos a jugar con euros y vamos a empezar la historia con matthew señores espero que nos vaya bien espero que tengamos bien puesto y bien claro lo que se quiere en estos momentos queremos llevar a portugal con este entrenador nuevo y bueno aquí dirigiéndonos y presentándonos con nuestros jugadores matthews un entrenador que no tiene tanta experiencia que viene aquí a ganarse su lugar también y bueno obviamente nos recibe pepe nos recibe jugadores con gran felicidad matthews no tiene experiencia yo pensé que era lex hunter no no lo era obviamente las cuentas sobre el compromiso que tenemos que tener de ahora en adelante y lo que se viene para jugar en los siguientes torneos y pues obviamente todos los entrenadores toda la directiva por este cuerpo técnico están completamente contentos de que matthews esté aquí y bien sabe que matthews no va a ser completamente sencillo la directiva lo sabe o sea le da el beneficio de la duda pero bueno matthews tiene todo para ganar tiene todo para poder ser un buen técnico le van a dar un buen presupuesto así que matthews por favor trata de hacer un buen trabajo y vamos a ver los objetivos de la liga que no van a ser completamente tan fáciles verdad y matthews está dándole un poquito de viendo la historia viendo los fichajes y bueno dice matthews me gustaría hablar sobre los objetivos que tenemos como director deportivo creo que deberíamos dirigir nuestros esfuerzos para ganar la liga que te parece vamos a ver matthews sabe completamente qué es lo que quiere quiere ganar quiere ganar todo pero no va a ser nada sencillo señor matthews que dice estoy de acuerdo deberíamos tratar de meternos en la wefa champions league deberíamos ir por la liga y ganar la champions y ganar el título de champions league creo que voy a ir como deberíamos de tratar de meternos en la wefa no deberíamos tratar de ganar también la champions league creo que es una opción muy viable creo que ese equipo tiene potencial para ganar la wefa champions league no será fácil pero es donde quiero que pongamos nuestro nuestras aspiraciones matthews sabe lo que quiere señores sabe completamente que las cosas se van a dar así que matthews lleva este equipo a grandes grandes instancias así que señores la directiva está de acuerdo esperaba que dijeras eso no será fácil pero sé que podrás todo tu empeño o sea todos sabemos que matthews la oportunidad se le ha dado no creo que nos defraude así que vámonos ahora en adelante he podido garantizar que cuentas con el apoyo absoluto del cuerpo técnico nos gusta los retos o sea el cuerpo técnico completamente seguro de que matthews va a llevar al equipo a grandes instancias y bueno pues vamos a ver también que nos espera con la rueda de prensa porque la prensa nos va a tirar de todo y bueno pues vamos aquí estamos completamente seguros que estamos dirigiendo a uno de los equipos más importantes de portugal y no va a ser nada sencillo señores matthews vamos a ver cómo responde le preguntarán algo sobre villarreal felicidades por el nombramiento esta temporada la liga estará muy reñidas se ve con opciones de ganar este título en su primer año matthews está muy optimista está muy optimista ganaremos el título hay que respetar a otros clubes hay que tratar hay que tener los pies sobre la tierra creo que vamos a poner que ganaremos el título creo que pues tenemos equipo para poderlo hacer quiero dar las gracias antes que nada que los que han hecho posible que esté aquí creo que podemos ganar la liga tenemos jugadores con calidad un gran banquillo y a mí dirigiéndolos además con un gran club con experiencia creo que matthews tiene falta como de humildad este señor va a llegar con todo creo que le hace falta un poco de humildad pero también es con nos pone contentos que conteste de esta forma cuál será el estilo de fútbol que quiere jugar en esta temporada pues matthews siendo un equipo arrogante un jugador en su momento arrogante también un entrenador arrogante dije equipo verdad un entrenador arrogante creo que vamos a tener que dar espectáculos señores no más queremos dar espectáculo queremos tratar de traer a los mejores jugadores es natural que la gente quiera buenos resultados pero yo soy de la opinión de que jugar bien también es importante para ganar así que vas a ganar mejor que sea dándole un espectáculo esa es la clase de fútbol que quiero que vean los aficionados y es lo que quiero darles perdón es que no alcanzo a ver lo que dice bueno matthews completamente de acuerdo contigo vamos a ver qué nos espera ahora en adelante señor matthews vamos a ver su plantilla vamos a ver los mensajes antes que nada no sé aquí viene el asistente el elogiador el presupuesto tu carrera como director técnico dice que tendremos ofertas tan rápido eso está muy padre matthews dejaste impresionados a muchos la meta que tenemos en la temporada la que planteamos con la directiva va a intentar llevar a algunos jugadores miren aquí tenemos a marchesin señores que me dicen se parece o no señores pepe marcano el tecatito corona que tiene una media o sea por ponerlo en una posición que no le corresponde baja la media creo que todos cada uno de ellos tiene capacidades para poder llevar al equipo a donde pertenece a ver vamos a hacer una cosa vamos a ver otra vez la la estrategia del equipo tecatito corona no no es por nada pero no se merece estar ahí este quiero ver las estrategias a ver por lo pronto ay aquí a uribe a mateos uribe lo ponen con la lengua de fuera danilo guías guías no sé ni quién sea creo que es este bueno ni siquiera tiene su rostro pepe 82 a pesar de ser este bueno a ver vamos a tratar de ver a ver si sarabia hay mucho jugador mucho jugador aquí sacarle jugo así que vamos a poner la alineación más realista y posible así que ustedes díganme ustedes díganme en los comentarios qué opinan porque por lo pronto extremos un extremo por ahí miren aquí puro delantero muy buen delanteros ya veremos ya veremos vamos a tratar de traer lo mejor al equipo tenemos un presupuesto no tan brutal pero si es muy bueno o sea muy bueno tiene una cláusula de rescisión yo digo que si le damos creo que es lo máximo que le podemos dar 23 millones de euros le vamos a dar el 10% de la venta salario semanal un buen salario creo que empezando por ahí va a ser uno de los salarios más altos 3 años de del contrato vamos a pagar toda la cláusula o sea creo que no tengamos problema por pagar la cláusula y vamos a darle un buen dinero en la prima yo siento que va a ser un jugador poderoso así que sí estaremos viendo opciones señores ustedes bien saben que nosotros iremos por todo a ver por cierto quiero ver hay jugadores interesantes en latinoamérica pero por ejemplo este señor creo que es del equipo de del Boca Juniors o era en su momento creo que no está verdad se llama Nandes Nando no también quiero que Lainez esté en nuestro equipo también es un equipo es un jugador que a lo mejor y no ha tenido las opciones pero creo que si le damos juego este jugador puede puede sorprendernos si a Lainez lo ponen bien guapo ahí yo pensé que iba a estar escaneado pero ya me di cuenta que no su cláusula es de 17 igual vamos a tratar de pagarla vamos a darle el 5% va a tener un salario es un poquito alto yo le pongo 3 añitos le elevo la cláusula de decisión no porque no para parecer al director deportivo no le agrada así que bueno vamos a darle primas yo sé que este jugador va a despuntar y que les parece vamos a jugar vamos a jugar este con otro vamos a buscar perdón a otro jugadorcillo aunque por lo que vi si le hace falta laterales queme ver si está este se llama cucú cucureya así está señores está por préstamo creo vamos a pagar igual la cláusula de rescisión tampoco quiero darles tanto salario no es por nada no puedes ofrecerle a este jugador un contrato de 4 años o más bueno ya veremos ya veremos como va a ir viendo esto por lo pronto son 3 3 jugadores que estamos considerando para nuevos jugadores del porto vamos a ver siento informarte que Claire rechazó nuestra oferta no quiere perder el tiempo con el rol del líder podemos usar las mejores armas negociando para fichar un jugador tan fundamental yo la verdad contaba con él es un excelente jugador usted lo conoce dice hay novedades sobre la negociación sobre la negociación por fichar aunque las condiciones no sean exactamente las que deseábamos hemos logrado llegar a un acuerdo solo falta tu visto bueno para poder hacerle bueno creo que no hay tanto problema por él nada más creo que van a mejorar un poquito la negociación y marcó detenidamente detenidamente lo que hay encima de la mesa ok vamos a ver este que sale me duele me duele lo de este Chris Haley o Crealis perdón por mi pronunciación es un jugador bueno este voy a tratar de ver si puedo yo este ficharlo la verdad quiero tenerlo en el equipo a ver vamos a ver las condiciones quiere un poquito más de dinero si quiere más sueldo eso es innegablemente si su club y su agente no respondieron para proponernos sus condiciones nos piden un aumento de salario semanal creo que no tenemos problema así que vamos a traer a Marco Curella creo que es un buen jugador nos vamos a divertir mucho y Diego Lainez que quiere Diego Lainez quiere un aumento salarial también quiere si un aumento salarial es igual Lainez creo que no tengo problema pero bueno antes que nada vamos a ver la presentación de estos muchachos creo que este es que Diego Lainez que emoción que emoción es la primera vez que ficho un jugador estoy contento ay pinche Diego Lainez que rostro tan sonriente el señor viene a proponer viene a hacer cosas grandes no sabemos dice hola me llamo Diego Lainez quiero agradecer a los aficionados del porto por haberme recibido con los brazos abiertos nos vemos en el estadio nada nada mal nada mal señor Diego Lainez eso quiero verlo así que Diego Lainez está ya con nosotros perfecto traspaso importante en la primera división portuguesa vamos a ver que tan buena y aquí tenía también el jugador ay Marco Curella se unen a nuestros nuevos compañeros no tuvo presentación o que onda nos vienen nos traen algunas opciones ya se incorpora al equipo Diego Lainez también se incorpora al equipo las negociaciones como van por ahí por lo pronto va a haber algunas ofertas creo que hay algunas ofertas por aquí no veo que pasó aquí me imagino que es por la incorporación de los jugadores que se vinieron y aquí nos va la opción de Bruno Varela poco a poco señores vamos a ver no sé si tengo algunos partidos de preparación no quito el dedo del renglón no quiero quitar el dedo del renglón vamos a ver Gracias por ver el video.